Es un poco para ti, madresina de mi vida, que me ha olvidado de ti. Cada amor de las madres es lo que te hice para mí. Cada amor de las madres es lo que me ha mejor por ti. Cada amor de las madres es lo que me ha olvidado de ti. Cada amor de las madres es lo que me ha olvidado de ti. Cada amor de las madres es lo que me ha olvidado de ti. Aquí te dejo estas flores y coronas para ti. Recordando los momentos de tu pierna ya se ha olvidado de ti. Madresita de mi vida, que me ha olvidado de ti. ¿Verdad? ¿Se va a quedar? Ya le envié uno de los videos. ¿Ya lo tiene? ¿Eso sí estuvo bien? ¿Eso sí estuvo bien? ¿O cómo quedó? Sí, está bien. ¿Sí? ¡Vamos, hermano! ¿Qué llaman? ¿Cómo se ve? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Yo porque tengo miedo que se va a perder? Es jueces. ¿No se pierde? ¿Se pierde, tío? No. No. No estoy grabando. Y si no me lo llevan para el otro lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O lo bueno que podemos pasar a la hora que quieran. Ya, ya, ya. Yo ya me perdí. Yo no sé. ¡Ja, ja, ja! A ver cómo le hacen. ¿Verdad? ¡La última! ¡Venga! 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 ¡Venga!